¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que forman parte del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI. Eso es como decir que CONANI es un consejo integrado por tres organismos, que es una mesa de tres patas. Las tres patas son las oficinas municipales donde estamos nosotros, yo como coordinadora municipal, acompañada de un equipo excelente que trabaja en nuestra oficina, los cuales también están aquí en el día de hoy. Así que aprovecho para saludarlos y darles las gracias a todos ellos por su entrega a lo que es el trabajo de esta oficina y al montaje de esta actividad que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Nuestro país de trabajar, defender y hacer que se respete la ley 136-03 para así contribuir a lo que es el desarrollo, la entrega, la dedicación, el amor y la profesión a lo que son nuestros niños, niñas y adolescentes, lo juran. Si así lo hicieron, entonces Dios y lo que se haga aquí se lo va a agradecer. De lo contrario, de no hacerlo, entonces esas mismas personalidades de Dios que tomará en cuenta. Así que a partir de este momento quedan todos ustedes fundamentados como miembro del Comité Municipal de CONANI-NAMO. ¡Aplausos! Quedan ustedes fundamentados.